Cruce Azul 1, 2, 3 Y la gente que no le sabe nada de fútbol ¿Dónde están los de Chivas? Sí, nos dejaron hasta acá Y eso, pues están morritas y no saben ni qué onda Buenas tardes, amas y caballeros En esta ocasión venimos Chile, Mola y Pozole Pero somos Super Grupo Fuego En esta bonita noche, ¿quiénes amigos? No, hasta anoche, ahora yo Es una costumbre Vamos a bailar, esto es algo Algo del recuerdo Y eso va más o menos así Y cumbia Pues cumbia No es cumbia ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que siquiera no miras de los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que siquiera no miras de los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? 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 Que siquiera no miras de los ojos Apuesto que no Y sigue la cumbia Cucucucumbia, cucucucumbia Y este es el sabor Superlumbo, cuero Vamos a bailar ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? ¿Qué quieres ver? ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Isabel a mi vida si la naturaleza Isabel a mí vida, si la naturaleza Y eso sigue Canta noche con pereza con la lluvia dos horas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice mi nora? ¿Cómo pegó? Canta noche con pereza y me dijiste loco Estás mojando, ya no me quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado, soy esa piedra Yo me pregunto, ¿para qué existen las guerras? Canta noche con el pantalón Canta noche con pereza con la lluvia dos horas Canta noche con pereza y me dijiste loco Estás mojando, ya no me quiero Y te seguiré esperando Canta noche con pereza y me dijiste loco Canta noche con pereza y me dijiste loco Estás mojando, ya no me quiero Canta noche con pereza y me dijiste loco 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 Aplausos Aplausos Que hacemos el gran esfuerzo Aquí mi hija, panzoncita y todo Y está aquí echándole ganas No coman pozole porque miren loco Y miren lo que les pasa Menos con carne Menos con carne Menos si tienen pelos Así que dijeran, vamos de perro chicharrón con pelos Y miren lo que salió Y los amigos a continuar Hoy venimos, hoy nos estamos reuniendo Después de tres años Acá Chalancito Daniel Jorge Briceño El señor Nino de la Cruz Y su servidor José de Jesús Hace muchos años fuimos El proyecto de Supergrupo Fuego Y hoy nos estuvimos hoy reuniendo Por eso estamos así Medios medios Pero estamos aquí echándole ganas Porque estamos sustecando Hoy nuestro día Estamos así echándole muchas ganas Y no escucho El grito de las mujeres guapas El grito de las mujeres Que todavía son vírgenes La señora que está hasta allá gritó Es que dice que con el tiempo Las heridas cierran Señora Pero no vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Gracias a la voz de Daira No puede ser mucho esfuerzo Vamos a comprender un poquito Pero vamos a echarle muchas ganas A esto que se llama Qué bello Esto es Supergrupo Fuego Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Mientras me viste así Recuerda bien ese cuerpo Que fue tuyo tracer Para amarte Ya no tengo que insistir Y yo que te deseo morir Y yo que te deseo morir Pero me arrepiento Pero me arrepiento en mi piso Y yo que te deseo morir ¡Ai! 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 ¡Gracias por ver! Si gustan me dan algún saludito, háganos a ver hasta que estamos aquí reuniados para todos. La señora que vino a caer al grupo que estaba en la iglesia era mi mamá. Ahí está. No, no es cierto. No era mi mamá porque aquí escuché un cabrón que dijo que la mate, no manche. Ah, pues acá está mi dedo. Es un mala salvatrucha. Más trucha. ¡Gracias, amigas! Vamos a continuar, vamos a continuar esta bonita tarde festejando hoy Santa Cecilia. Hoy aquí el día 22 vamos a estar ahí, presidente, en grandes y grandes eventos. Así que hayan atentos con la agrupación Supergrupo Fuego. Ahorita somos tres, apenas estamos reuniendo a toda la banda. Y poquito a poquito vamos a estar ahí echándole ganas. Una de las primeras integrantes nuevas. Ah, ahí está Santa Cecilia. Levante la mano, ¿quién está confiando a su santo? ¿Dónde están todas las Cecilias? Una, una. Chinga, una más y una, qué bárbaro. Bueno, y ya está bien pedócles de seguro, ¿verdad? O todavía no, sí, ya, no, no. Ahora después. Estamos con un temido, queridos amigos, algo del recuerdo. Ahí está lo que tú conoces y esto va más o menos así. Ahí está lo que tú conoces y esto va más o menos así. Yo sabía lo que pasó tanto tiempo, sin que basta de volverme a entrar. Y sabía que no hacía razón, que eres tú mi marido y no te importa. Y me pensaba que volviste a mi puerta, que camino solidario y callado. Y que solo vives de los recuerdos, desde la fecha que me fue y te sigo a vos. Tú todavía fuiste mi primer amor, tú todavía fuiste la primera ilusión que hizo a mi vida. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, te juro, porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero, mi amor. Que yo te quiero, mi amor. Quieres ver, saber, otra vez Díame, quieres ver, otra vez Quieres ver, otra vez Amar, otra vez Pues no que no Vamos a bailar cumbia Díame, quieres ver, otra vez En este tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi amor divino Solo, solo que estoy tan cerca de ti Quiero gritarle mi amor Mi amable y te prometo Que yo te voy a querer Te voy a adorar Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a vivir Te voy a adorar Mi amable y te prometo Tu eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quieres ver, otra vez Amar, otra vez Mi amable y quieres ver Quieres ver, otra vez Quieres ver, otra vez Mi amable y quieres ver Besame otra vez Quieres ver, otra vez Quieres ver, otra vez Mi amable y quieres ver Besame otra vez Besame otra vez Mamper, quesame, quesame, amarec patate Muchas gracias mis amigos, por eso estamos vigentes, por esos bonitos aplausos de todos ustedes, estamos vigentes, es lo que nos alegra que ustedes estén contentos en esta bonita tarde pasando con sus familias, en esta tarde tomando ahí el tequilita, la cervecita, la michelada, ¿dónde están los borrachos? Ahora resulta que están en la misa, te los llevaste a todos amados, ¿qué onda? Se me hace que me quema, ahí están todos en cabina de audio, ¿y dónde están los hombres infieles? Ahora sí, ¿verdad? Uno, uno, y eso porque se armó de valor con su chela, ¿verdad? ¿Y dónde están las mujeres infieles, hombre? Híjate, sí la vi, señora, sí la vi, él es su gelite, ¿no? Su novio, su esposo, ¿sí? Ah, ¿para qué le están diciendo que se encontraran unas llaves de Nissan? a ver son estas ninguna de esas son una llave Nissan donde están las llaves por aquí aquí con el caballero si alguien se le perdió una llave de carro Nissan quiero que le haya llegó la otra agrupación gracias a Dios gracias a Dios es que no tenemos muchas rolas que digamos queridos amigos pues que les invito a nosotros nos pasamos a retirar y el grito de las mujeres guapas eso el grito de las mujeres que todavía son Virgen ok me está diciendo aquí mi compañero como no antes de despedirnos esta es una petición del bajista y si es cierto tiene mucha razón vamos a hacerle caso a este hombre es para alguien que nos está viendo hacia arriba siempre está arriba cuidándonos con sus palitas hermosas vamos a alzar la manita manita derecha todos todos que se vea toda la plaza bonita bonita eso que se vea todo agarros de la orilla todos de la orillita los del kiosco hijos de María la Virgen por favor eso y la manita izquierda el corazón así así como este monstruo lo está haciendo muchas gracias todos con la manita arriba manitas arriba eso es con mucho respeto para alguien que está ahí arriba y que siempre nos está viendo manitas arriba por favor manitas arriba que se vea bonito y vamos a gritar bien fuerte ¡Ánima la América! si me la van a vendar que sea con palabras ¡una, dos, tres! ¡una, dos, tres! que chinga tu madre güey chingue y los amigos con este tema nosotros nos vamos a retirar esperan a que haya sido de desagrado somos supergrupos hoy vamos a bailar esto del recuerdo todo menor ¡vamos a bailar! ¡ul, dos, tres! ¡canta ruga fuże con los colombianas! ¡ul, dos, tres! ¡al, dos, tres! Le dice, adoro la gritona, y continuo la voz. Es la tensa talibana, la lalala, la lalala, la cuna como colombiana, la lalala, la lalala. ¡Colombia! Es la tensa talibana, la lalala, la lalala, bailan juntas como colombiana, la lalala, la lalala, la lalala. Le dice, adoro mis amigos, adoro la gritona, la lalala, la lalala, la lalala, la lalala, la lalala, bailan juntas como colombiana, la lalala, la lalala, la lalala. ¡Colombia! Amigos amigos, nosotros ya nos vamos, están agradecidos en el sagrado, les presento rápidamente en el güino a Daniel Calderón. ¡Fuerte el aplauso! ¡Y la fuentecita sexy! ¡Un, dos, dos, tres! ¡Ea, ea, ea, uu, uu, uu! ¡Ea, ea, ea, uu, uu! ¡Ea, ea, ea! ¡Ja, ja, ja! En la primera voz, en la voz de venir, ella es Taira Sabrina. Esa es la bolita, esa es la gustática. En las cocas, tenemos al director, que fue el que organizó este bonito agrupación de Supergrupo Fuego, el señor Nero de la Cruz. ¡Fuerte el aplauso! En el bajo Un pinche colado que nos trajimos De amores andinos Hoy nos acompañó En el bajo a Israel Franco Fuerte el aplauso Y la buen decisa sexy Ea, ea Ea, ea Ea, ea Ea, ea Que al más sexy de los sexys En la batería A Jorge Briceño Su solito, solito Y un servidor Aquí en el teclado, José de Jesús Mejor conocido como el Cheche Así que con este tema nos vamos a retirar Amigos, dejándolos la ocupación Que ya está aquí con nosotros Y vamos a bailar Un, dos, tres ¿Por qué no bailan muchachos? La guaracha sabrosura Quiero bailar muchachos La guaracha sabrosura Con una guaracha Con una guaracha Que se va a mover las marchas Con una guaracha Con una guaracha Que se va a bailar guaracha 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 Goza Oye Las confedas Eso que no goza Guaracha 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 Obวย Los canaptos Eso que no goza ¡Venga! Y tu sabor, pero como su, tu, 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 tu Yo quiero bailar muchachos,ар guaracha sabrosola Yo quiero bailar muchachos, ar guaracha sabrosola Yo quiero bailar muchachos,ar guaracha sabrosola Cuando es la vida muchacha, que se paga la guadacha Guadacha es la vida, guadacha es la hermosa Hoy en las contentas, es el que lo goza Guadacha es la vida, guadacha es la hermosa Hoy en las canciones, es el que lo goza Guadacha es la vida, guadacha es la hermosa Hoy en las contentas, es el que lo goza Guadacha es la vida, guadacha es la hermosa Hoy en las canciones, es el que lo goza ¡Venga! ¡Ya nos vamos! ¡Adiós pues! ¡Muchas gracias! ¡Los le damos en buenas manos! ¡Muchas gracias! ¡Cuántas llamadas y tú nunca estás! ¡Hasta!